¡Hola a todos! ¿Sabías que hoy es el Día Internacional del Podcast? Cada año, el 30 de septiembre, celebramos este mundo increíble del podcasting. Todo comenzó en el 2014, gracias a Steve Lee de Modern Life Network. Empezó como una simple transmisión de seis horas, pero adivinen qué. Rápidamente ganó mucha atención, convirtiéndose en la celebración global que conocemos hoy. ¿Y qué hace que el podcasting sea tan genial? Imagínate historias infinitas, conocimiento y entretenimiento al alcance de tu mano. No importa si te gustan los crímenes reales, la comedia o las entrevistas profundas, hay un podcast para todos. Y no se trata solo de escuchar. El podcasting es una plataforma para que cualquiera comparta su voz con el mundo. Es accesible, versátil y conecta comunidades a nivel global. Así que hoy, celebremos a los creadores, a los oyentes y a la magia de los podcasts. Sumérgete en un nuevo episodio o incluso, ¿por qué no?, comienza tu propio podcast. ¡Feliz Día Internacional del Podcast!